Es un poco la idea, compartir lo que es ideas, experiencias, mostrar lo que hacemos y bueno, si se da por ahí la comercialización siempre dentro de lo que es la producción familiar, hogareña, todo eso. Sí, nosotros bueno, lo que le esté aquí en Río Cuarto se produce en la universidad. Hay un cultivo, bueno, en el puesto que está acá al lado después podés ver. Nosotros esto, bueno, lo traemos de afuera y lo que hacemos es fraccionar y hacer diferentes productos, lo que es, bueno, como se hierva, bueno, como lo que podés ver, mermelada, té verde, bueno, té o extracto, viste. Producción de los alumnos, sí, sí, empezamos este proyecto hace unos años y en realidad nos unimos afortunadamente al INTA y desde ahí fuimos adquiriendo los conocimientos y a partir de, bueno, de ese momento implementamos en la escuela en principio una huerta orgánica, como verás, que la trabajamos todas en macetas, porque al no tener espacio nosotros disponible lo hicimos a través de macetas. De ahí, bueno, seguimos todo el proceso hasta que llegamos a la elaboración y a la producción. ¿Cero que hacen aromáticas o hacen...? No, semillas, trabajamos con semillas de estación. También hicimos en una oportunidad aromáticas, pero no las hemos traído hoy precisamente. Y ahora estamos mostrando una sembradora para huertas de dos suburbos de distancia variable, un pulverizador de 2 metros 40 de ancho y un escardillo para todo lo que es remoción de hierbas. Sí, seguramente se puede pulverizar sin número de productos de origen natural también, e incluso si se usa nervicida, que es una realidad, se usa nervicida en la quinta, se puede dosificar mucho mejor que con una mochila de mano. Mirá, una de las cosas que estamos presentando es la parte de producción de hongos comestibles, particularmente las gírgolas, ¿sí? Ese es el nombre común que recibe, Pleurotus ostreatus, es el nombre científico, y es una de las 50 especies de hongo comestible que estamos queriendo incorporar dentro del esquema de huerta orgánica, porque en realidad es un hongo que es muy simple de cultivar, de obtenerlo, y además por el sabor que tiene las propiedades medicinales. Gracias.